La Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer quién es el juzgador que tomará el cargo que de momento deja el juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, luego de que se fuera separado del cargo mientras solventa su situación legal. Mientras tanto, el juez más antiguo del tribunal pasará a ser el presidente del mismo, mientras Chitumul solventa su situación. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia analiza qué pasará con el suplente del exjuez Erika Aifan, quien fue nombrado para cubrir el periodo vacacional. Faltará determinar, recordemos que el tiempo de la suplencia de él se debió al periodo de vacaciones que solicitó la jueza Erika Lorena Aifan del 8 de marzo al 4 de abril. En ese contexto, el 5 de abril termina el tiempo que se había establecido para tal suplencia y al pendiente de lo que decida las autoridades de la Corte Suprema de Justicia si continuaría el juez Edwin Ramírez en este juzgado. En el caso de Aifan, ya se ha iniciado el proceso administrativo para buscar a su sustituto, por lo que se espera que en los próximos días el Consejo de la Carrera Judicial publique la convocatoria para reunir a los interesados en ocupar el cargo.